Estamos trabajando en algo que Maximiliano Pujaro, que va a ser nuestro gobernador, nos ha pedido expresamente que nos ocupemos del tema más urgente y más importante, como es la inseguridad, la falta de pacificación en nuestras calles, una violencia que ha crecido de una manera desmedida, que además hoy tiene un poderío económico muy grande, con un gobierno provincial que ha bajado totalmente los brazos. Yo informaba que en lo que va del año, cada 100 pesos de presupuesto que Perotti tiene para actuar, solamente invirtió 16. Imagínense, eso es que no hay patrulleros móviles, no hay armamentos, chalecos antibalas, etc. ¿Cómo puede pensarse en enfrentar a un delito cada vez más fuerte, si desde el gobierno este ha estado cada vez más débil? No nos va a pasar, nosotros vamos a llegar con un plan, un plan muy serio, aquí en la capital, lo trabajamos junto a Paco Garibaldi en todo el departamento, vamos a volver a tener los móviles en la calle y el cuidado que la gente necesita. Estamos teniendo toda la información que necesitamos para dar un cambio. Hoy nuestros fiscales así vean en la calle a alguien vendiendo droga, lo único que pueden hacer es tomar nota de ese delito y elevarlo a una justicia federal que tiene pocos fiscales, que tiene pocos jueces y que demora años en llevarse adelante. Nosotros somos comprometidos, queremos una gestión que rápidamente le dé respuestas a la gente, por supuesto que vamos a necesitar los recursos del Estado, las cárceles, el proceso para que esto ocurra, pero lo vamos a hacer. Falta de presencia del gobierno provincial y mucha preocupación de la gente. Y lo que a la gente le preocupa, nosotros tenemos que prepararnos y ocuparnos y eso es lo que estamos haciendo por pedidos presos del próximo gobernador, Maximiliano Pujaro, y lo venimos trabajando con Clara García en todos lados siempre, porque hay que llegar el 10 de diciembre, no para empezar a ver qué hacer, sino tener los planes, los equipos, las ideas bien claras porque no hay más tiempo que perder.